El lanzamiento de la Política Nacional de la Vivienda tiene entre otros objetivos el suplir de casas dignas a las familias que lo necesitan. En los últimos tres años, el gobierno ha favorecido a 18 mil familias con viviendas, destinando 29 millones de dólares para la construcción de las mismas. Que esta Política Nacional de Vivienda y Hábitat tiene la mirada puesta en la defensa y promoción de los intereses de la mayoría. La sociedad salvadoreña tiene ahora una hoja de ruta, un norte en materia de vivienda. Según dijo el mandatario, instituciones como el Fondo Social para la Vivienda ha otorgado 139 millones de dólares en préstamos para la adquisición de viviendas. Este 2015, el fondo se consolida como una institución líder en el sistema financiero, con una participación mayor del 60% en el otorgamiento de créditos. También Fonavipo ha invertido 135 millones de dólares para beneficiar a 30 mil familias y el Banco Hipotecario en Créditos ha financiado 19 millones de dólares. Las perspectivas son muy alentadoras, especialmente para aquellos sectores que históricamente han sido excluidos del acceso a una vivienda digna, otro logro muy esperanzador. Uno de los logros anunciados por el presidente es Casa Joven, un programa de vivienda que ha destinado este año 29 millones de dólares. Josué Herrera, Telenoticias 21.